¡Qué lindo recibirlo acá! ¡Qué lindo, Castro! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo voy a estar hoy? En feina. Un día de alegría absoluta. Bueno, acá tenemos a Coco, a Marcelo y demás, ¿no? Pero de seis personas que disfruta, vive y está feliz en carnaval, ese señor... Claro. Yo soy presidente del club de fans de Tío Castro, digo, y estamos haciendo fuerza para que... El año que viene, el año que viene estamos ahí en la carnaval. Pero, a ver, si no has salido hasta el momento porque vos no querés o por otras cosas que surgen en el camino. Como hablábamos el otro día, no he salido porque estoy de este lado del mostrador hace 30 años. Yo arranqué con 14 años en la 42 y hasta el último día de transmisión de la 42 estuve ahí en la vuelta. El año pasado hice un pasaje por carnaval de futuro, pero siempre estando del lado del periodismo, es como que se te encasilla. El uruguayo es muy de encasillar. Pero es algo que a vos te gusta y te apasiona también ver, disfrutar los espectáculos. Y con el bozarrón que tiene y lo bien que canta y todo. Digo, claro, pero si te proponen 2024, estás ahí. Por supuesto, a usted, señor director. Y están los teléfonos en producción. Voy a ser la representante. Ahí va. Diego, ¿te podría decir que estamos en la gatera? ¿La arreglaron en un ratito? Estamos así, así, mirá. Ahí estamos. Para arrancar, la alegría de que vuelva el desfile del 18 de julio, no es porque el lugar donde fue el año pasado fuera malo. Lo hablábamos, sí. Lo hablábamos en otra vuelta. Es un lindo lugar, es un espacio natural. No jorobás a los vecinos. Pero. Pero el problema es que el año pasado... No era el momento todavía también. No era el momento, pero además, para mí fue un desfile triste el del año pasado. No porque estuviera mal la organización, sino que porque había 2.000 personas. Claro. Cuando habitualmente tenés... ¿Cuánto tenés? Te desborda. Mirá esas imágenes. Es impresionante. 50.000 personas, 60.000 personas. Yo soy muy malo calculando cantidades de gente. Sí, bueno, pero no tiene comparación. No tiene comparación. La iluminación, el entorno, las imágenes aéreas son impresionantes. Y ahora como quedó el 18 de julio, está divina. Divina. Ya te dan ganas de que empiece, que arranque el desfile. Que ojo, yo tengo mis temas con los desfiles, porque yo los desfiles, igual que el murguista, lo sufro en cierto punto, porque pasó todo el desfile parado. Entonces llega un momento que digo, ya está, me quiero sentar o me quiero ir. Y el desfile suma, ¿no? Puntos. No, para el concurso no. Para el concurso no. Esa parte. Esa parte. El desfile tiene su propio concurso. Propios premios. No tiene nada que ver. Claro, igual que... Los premios son muchos menores habitualmente. Pero dan una ayudita. Pero dan una ayudita, dan una mano, obviamente. Diego, ahí estábamos viendo imágenes justamente de Plaza Libertad, a lo que estábamos viendo. Volvemos a esa tradición. Exacto. Porque en los últimos años, creo que hace como cinco o seis, se instaló allí en Plaza Libertad un escenario donde termina el desfile, donde los conjuntos, no en la sociedad de negros y lugolos, porque son muchos, pero sí las murgas, revistas, parodistas y humoristas, pueden llegar a subir y cantar una canción. Y hacen algo, una canción, una despedida. Y eso está... Volvemos a eso. Y eso está bueno porque a la gente le da una previa, una manera de decir, bueno, veo un pedacito de cada uno. Y de repente vos mañana, que ya empiezan los tablados, salís y decís, a este lo voy a ver, a este me gustó más, a este me gustó menos. Pero en realidad, creo que es una muy buena idea esa. Diego, vos que estuviste en los ensayos, en la previa, ¿cómo lo ves? ¿Escuchamos algo de las letras de las diferentes murgas y se vienen con todo? Se vienen con todo. Va a ser un carnaval de mucha crítica, general. Lo vimos el otro día en un par de ensayos. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Yo lo que he visto es mucha gente, primero que nada, me parece que hay un éxito asegurado desde el público, porque en todos los ensayos, pero llenos hasta la manija, que no podés entrar, me quería ir el otro día, que generalmente me quedaban todos los ensayos, me he quedado, ayer me quedé en el ensayo como sapiens un rato también, pero el otro día me quería ir al ensayo de la trasnochada, no podía, porque era imposible la cantidad de gente que había. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la crítica va a estar y va a estar fuerte, sobre todo del lado de las murgas. Marcet y Azteciano son rontos. Marcet, Azteciano, el narcotráfico, la caja militar, hay palos para la izquierda también, porque siempre yo tengo el reclamo de, ah, siempre van para el mismo lado. Van para el mismo lado porque hay una cuestión ideológica básica que implica que la murga va más hacia la izquierda que hacia el otro lado, pero también la murga critica a la izquierda, también hay críticas del Frente Amplio. Y al concurso también. Y al concurso, y al concurso, que hace mucho tiempo están con el tema de las pruebas de emisión. Yo creo que ahí tengo cierta discrepancia, cierta discrepancia, hasta ahí nomás, porque creo que tiene que haber un filtro. A mí me parece que en este caso, por ejemplo, este año el filtro fue demasiado con algunos conjuntos que merecían haber estado en la fiesta. Más allá de que sí, hay conjuntos que vos no mirás y decís no, prepárense mejor el año que viene. Claro. Que es la realidad. si vienes a una fiesta popular, también es una fiesta. Exactamente. Hay que garantizarle que sea profesional. Hay que garantizarle cierto nivel. Cierto nivel. Digo, yo qué sé, es como que nos presentáramos nosotros con la murga que hicimos en el taller de Pablo Mirich. Nos encantó, lo disfrutamos, pero sabemos que no estamos a nivel para presentarlo. Creo que también ahí hay que tener un poco de autocrítica y eso es algo que yo he hablado mucho de la falta de autocrítica que tiene el carnavalero a veces. No solo en el que pasa o no pasa la prueba de misión, sino el que gana, el que sale segundo y el que sale tercero. Pero eso es genérico y es de toda la vida. Sí, es un poco el folclore del carnaval. Ahí veíamos cuando veíamos el desfile, veía la figura de Pendota, esos homenajes, esos carros alegóricos que se hacen. ¿Sabés a quién se homenajea este año? ¿Sabés de algún carro? El tema de los carros, yo he estado tratando de averiguar por el lado de la Intendencia y sé que se está haciendo algo y lo vamos a tener seguro ahora en Telemundo Mediodía que nos vamos a ir a dar una vueltita por allá, por el Prado, que hay movimiento. Bien, Diego, ayer nos decía Montelongo, Marcel, que se reabre el tablado de Liverpool. Sí. ¿Algún otro tablado que reabra? Bueno, ayer hicimos un informe, yo quería ir a Liverpool ayer, pero viste que el tiempo es tirano y no solo en televisión, en la vida entera. Pero hicimos un informe con dos tablados, uno nuevo, que es el del Botánico, que es un tablado que es jueves, viernes y sábado. ¿Pero adentro mismo el Botánico? No, 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 no. Es, ¿cómo explicarte? Por Pelosi, tenés la entradita, en frente a un bolichito que hay, el viejo este, del otro lado está este tablado, que es un tablado techado y que además tiene la chance que después que termina la jornada, viernes y sábado, se arma baile. Claro. Estaría dentro de la rural, entonces. Claro, exacto. Es un lugar como para hacer el post. Terminamos de hacer tablado, terminamos la noche del teatro de verano, vamos con él. Está muy bueno. Y después otro que reabre, que es un clásico y que faltó el año pasado, entre tantas cosas que le faltaron al carnaval del año pasado, el Club Malvin. Malvin es un clásico del carnaval que abrió hasta el 2020, obviamente 2021 la pandemia no hubo nada y el año pasado permaneció cerrado. Este año vuelve. que abran tablados y que vuelvan otros, es como vos decís, un augurio de que hay... Exacto, hay una leve suba en cantidad de tablados y el otro día en vivo estábamos hablando con Gastón Sosa el día del de la BAM Premier del Carnaval ahí en el Antel Arena y le preguntaba, bueno, ¿cuántos tablados tenés? No sé qué, ya tenés confirmado para el fin de semana me dijo que estamos hablando de cíngaros, ¿no? Seis tablados el viernes, siete el sábado y seis el domingo. Ah, uff. Muchísimo para arrancar. Creo que hay varios conjuntos que le pasan más o menos de tener cuatro, cinco, alguno más tiene seis, pero básicamente eso te habla de que hay más contrataciones, de que hay más tablados y que además la gente va a ir. Yo creo que sobre todo en los primeros días y si el nivel ayuda, que creo que este año el nivel ayuda, sobre todo en la categoría de Murga, se va a mantener un buen ritmo y una buena presencia de público. ¿El teatro de verano cuándo empieza? El lunes estamos arrancando, arranca una revista, House, después de 11 años que no ha arrancado una revista, siempre ha arrancado en el Vuelo, Son Murgas, arranca House. ¿Hizo por sorteo o por la iglesia? No, 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 eso está digitado. Se hizo por sorteo, un año se hizo por sorteo. Se hizo varios años por sorteo. Varios, ¿no? Pero sí, pero después decidieron hacerlo de esa forma que me parece que comercialmente está bueno, cuando se acierta eso. Claro, es que es el formato que se agarró siempre, o sea, agarran los premios del año anterior de atrás para adelante, los que no salieron, los que vuelven. O sea, buscando el equilibrio entre más convocantes y menos convocantes. Un poco lo que decía Diego, esto sin faltar respeto a nadie, o sea, vos armás un espectáculo y cuando vos lo armás es lo mejor que hiciste y para vos es el espectáculo que tiene que ganar, pero de repente cuando vos ves el global de todos los conjuntos decís, y no, no estabas tan bueno. Pero bueno, los que están de afuera son los que tienen que decir, bueno, armemos esto, sobre todo para cuidar al público también. Exactamente. Porque si vos vas a una noche que están los cuatro primeros premios, está bárbaro, pero si vos vas a una noche que están los últimos cuatro que terminaron después, decís, vos, y a esto vine. Pero Coco pasaba. Claro, la última etapa de la primera rueda eran tres primeros premios y uno más ahí metió y uno más ahí metió en el medio. Claro, a ver, en la primera rueda vos no sabés, podés tener un oído, en la segunda rueda vos no podés fallar. Ahí va, ahí tenés que... Ahí vos tenés que acomodar en base a lo que viste en la primera. Decís, bueno, esto con este, este con este. Exactamente. Eso es fundamental. Da igual. Y bueno, si tenemos, si el tiempo nos ayuda que en realidad el carnaval necesita una ayuda que el resto del país no precisa, estaríamos terminando bastante temprano, que es un poco lo que yo creo que buscó Daegpu. O sea, el 20 de febrero no tenés más carnaval. 23. El 23, bueno, el 23 de febrero. Si no hay ninguna suspensión que no va a pasar. Obviamente. No va a pasar. Pero sería... Sería así como... No, no, sería una locura. En los últimos años ¿qué terminamos? Y el año pasado terminamos... 10 de marzo, por ahí o no. 10 de marzo, sí. 8, 10 de marzo, sí. Sí, que empezaban las clases. Habían empezado las clases. El carnaval, el carnaval 2020 había terminado el 7, exactamente una semana antes que se declarara la pandemia. Que después hablábamos con Ramiro Pallares. Tuvimos mucha suerte porque donde el... Perdón, la pandemia ya estaba en Uruguay. ¿Nos enteramos? Nos enteramos una semana después. Donde nos hubiéramos enterado... Domingo 8 para ser exactos. Sí, capaz que sea. ¿Qué? ¿Sos una calculadora? No, es impresionante. Es una calculadora humana. Ya está, ya está. Pero no, o sea, sería histórico andar por la vida un 26 de febrero sin carnaval. Que yo creo que más allá de que el concurso haya terminado, los tablados van a seguir unos días más y eso te da la posibilidad de ver a los primeros premios, los segundos, los terceros, porque siempre termina todo tan apretado que los únicos, prácticamente los únicos que hacen tablados son los primeros premios porque todo el mundo quiere ver a... Imagino que a nivel familiar y demás es mucho mejor que termine ahí y empiezan las clases y la gente inaugura el carnaval. Exactamente, exactamente. Me pasó el otro día que fui con mis hermanas al Antel Arena y me miran una de ellas y me dicen esto es una despedida hasta después de carnaval, ¿no? ¿Cómo? En la Antel Arena estaba de bote a bote. ¿Cómo estuvo? A las manos estuvo divino, la verdad. Y ahí hay algo que me gustaría destacar que habitualmente nosotros decimos, ¿no? Porque las demoras, cómo demora entre un conjunto y otro. Fue puntual, pero puntual, puntual. Creo que los únicos que se pasaron un cachito fueron los íngaros porque hicieron la parodia completa. Una parodia que capaz que, no sé, no me voy a meter en el conjunto, capaz que tienen que cortarle alguna cosita. Pero después el resto fue todo puntual. Entraron en hora, salieron en hora, terminó el espectáculo en hora. El espectáculo estaba programado que terminara a 12 y media y terminó 12.35. 12.35 se bajaron los asaltantes. ¿Y ya ahí presentan el espectáculo que van a hacer en el teatro? Presentan una parte. Presentan tipo tablado. Actuación, tipo tablado, media hora fue en este caso, que es más o menos lo que hacen en los tablados. Presentación, despedida, un cumple, que no había pasado en otros años y obviamente no voy a nombrar conjuntos, pero habían actuado algunos conjuntos que te presentaban tres canciones y se iban. No, esto es una ban premie, mostrame algo más. Claro, claro. Mostrame algo más. Diego, ¿cuántas veces escuchaste en estos días? Ahí estamos atrasados. Tres millones cuatrocientos más o menos. Bueno, pero el otro día cuando voy a la revista House, creo que fue 12, 13 de enero, veo que hay como una reunión ahí, no sé qué, pim, pum, pan, no sé qué, bueno, falta esto y ya está el espectáculo. Lo agarro, Diego Cuña, quien tengo muy buena onda como con casi todos los directores, digo, sos un desubicado, me quedo mirando. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a tener el espectáculo pronto a diez días de carne? Claro, claro, atrasate un poco, inventate algo y atrasate un poco. Agregate un problema de última vez. agregate un problema, pero no, la verdad está fantástico, que puedan pasar esas cosas está fantástico. La revista cuenta con la ventaja de que capaz que la gente no va tanto a verla, a los ensayos, porque además la revista tiene mucho de ensayo por separado y después recién al final juntan todo el espectáculo, que ensayan los bailarines por un lado, los actores por el otro, la orquesta por el otro. Después recién al final es cuando juntan todo y hacen eilvana en el espectáculo. ¿Hora del... Veinte horas van a estar arrancando... Veintiuna, veinte. Veinte, treinta van a estar arrancando los fuera de concurso, los pasacalles, los carros y a las veintiuna arrancan los primeros conjuntos. No tengo el orden acá en la cabeza, pero ahí está fijándose. Y las entradas... Bueno, las entradas van de 350 y 400. Exactamente. La que queda. Me decían que numeradas no había. Menores de tres años inclusive gratis. Menores de... Tres años. Ah, yo pago entonces. Ah, pero presto pagás nomás. Bueno, y el viernes, perdón, Cuca, de Escuela de Osamba. El viernes es desfile de Escuela de Osamba. En el mismo lugar. En el mismo lugar, o sea, ni levantamos nada. Es otro gran espectáculo. Ah, tremendo. Tremendo. ¿Querés mover el esqueleto? Sí, totalmente. Ahí ya vas practicando, Lu, para la llamada. El viernes sí. El viernes se ven todos los carros alegóricos. Hay mucho más. Ayer, justamente en el local de Momosapien, ahí en el Club Michene Raffo, que es un local enorme y el cantinero me decía alcanza allá fulano, vengano, perengano. Y me dio como cuatro o cinco nombres de Murgas Joven. Y hay una Escuela de Osamba que estaba preparando los carros, que estaba, pero espectacular. Impresionante. Así que, tremendo espectáculo también el viernes. Bueno, feliz carnaval. Feliz carnaval. Feliz carnaval para todos. Muchas gracias. Vamos a arriba. Bueno, nos vamos a un...